Hoy la vi Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, Y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidia en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plaza. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ya, ya no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla, en cada primavera. Ella, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Llovía Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, y llovía Esperando a mi amor Y llovía, y llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niñas Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete No me han de entender Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Si no fuiste mía Ni lo será jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Y más si escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y se mete Que no comprenderán Cómo explicar que te quiero Cómo explicar que te amo Y te quiero Y te quiero Cómo explicar que te amo Cómo sentir No te quiero Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz Y acariciando tu pelo encontrar al sueño que no puedo hacer Si tu boca me diera callada la forma del amor, de amar Encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuarto, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel verano Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más ¡Eh, eh, eh! Ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Ella, en cada primavera Si llega con la brisa Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Apresurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía y llovía esperando a mi amor y llovía y llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente te regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa No, no, nos iremos charlando, 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 Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa a la gente Que opine y se mete No me han de entender Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Si no fuiste mía Ni lo será jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Y vas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y se mete Que no comprenderán Cómo explicar que te amo Cómo explicar que te amo Cómo explicar que te amo Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz Y acariciando tu pelo encontrar al sueño que no puedo azar Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar Encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuarto muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Ah, 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 ah Gracias por su puxar Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierda amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejaran de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Que otra vez será ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo serás jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? ¡Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que el duro por vos! ¡Poco me importa la gente que opinas y semente no comprenderán! ¡Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz! Y acariciando tu pelo encontrará el sueño que no puedo hallar. ¡Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar! Encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender, de poder luchar. Quiero aprender de memoria, con mi boca a tu cuarto, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca de licor, que no has de venir.